Susana Parrado A los 16 días una avalancha se llevó la vida de 8 más y dos jóvenes murieron a mediados de noviembre por las infecciones de sus lesiones. Los demás completaron 72 días en la montaña hasta que fueron rescatados. ¿Qué conferencista logra hoy colmar un auditorio de 2.500 ejecutivos y empresarios, muchos con sus mujeres e hijos, y hablar durante una hora y media sin que nadie pierda detalle del tema? Fernando Parrado, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, a 36 años de aquella historia que asombró al mundo, consiguió hace algunos meses más que eso. Conmover a un foro de negocios y capacitación empresarial al transmitir las simples moralejas que le dejaron vivir 72 días en plena cordillera sin agua ni comida. Esta es la conferencia que dio. Su presentación, un monólogo sin golpes bajos, acompañado por videos e imágenes de la montaña, tuvo dos etapas bien diferentes. En la primera narró, con un relato íntimo repleto de anécdotas, los momentos que lo marcaron de aquella odisea a 4.000 metros de altura en la que perdió a buena parte de sus amigos, además de su madre y su hermana. ¿Cómo es posible sobrevivir donde no se sobrevive? Se preguntó. Sobrevivimos porque hubo liderazgos, toma de decisiones y espíritu de equipo, porque nos conocíamos desde mucho antes, dijo. Y arrojó un primer disparador. En la vida, el factor suerte es fundamental. Cuando llegué al aeropuerto de Montevideo, no daba número de asiento para el avión. A mí me tocó de casualidad la fila 9 junto a mi mejor amigo. Cuando el avión chocó en la montaña, se partió en dos. De la fila 9 para atrás, no quedó nada. Los 29 sobrevivientes al primer impacto viajaban en la parte que quedó a salvo. De ellos, dijo, 24 no sufrieron un rasguño. Así, los menos golpeados se empezaron a ayudar, actuando como un verdadero equipo. Administramos barritas de chocolate y maní, al punto de comer un grano por horas cada uno. Marcelo, nuestro capitán y líder, asumió su rol para contenernos cuando le preguntábamos qué pasaba, por qué no llegaba el rescate. Decidimos aguantar. Pero días después, el líder se desmoronó. La radio trajo la noticia de que había concluido el rescate. ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? El líder se quiebra, se deprime y deja de serlo. Imagínense que yo cierro esta sala, bajo la temperatura a menos 14 grados, sin agua ni comida, a esperar quien muere primero. Se hace un silencio estremecedor de la primera a la última fila. Ahí me di cuenta de que al universo no le importa qué nos pasa. Mañana saldrá el sol y se pondrá como siempre. Por lo tanto, tuvimos que tomar decisiones. En la noche 12 o 13, nos dijimos con uno de los chicos. ¿Qué estás pensando? Lo mismo que vos. Tenemos que comer y las proteínas están en los cuerpos. Hicimos un pacto entre nosotros. Era la única opción. Nos enfrentamos a una verdad cruda e inhumana. Desde la primera fila, decenas de chicos llevados por sus padres escuchaban buque abiertos. Parrado, apeló a conceptos típicos del mundo empresarial. Hubo planificación, estrategia, desarrollo. Cada uno empezó a hacer algo útil que nos ayudará a seguir vivos. Zapatos, bastones, pequeñas expediciones humanas. Fuimos conociendo nuestra prisión de hielo. Hasta que me eligieron para la expedición final. Porque la montaña nos estaba matando. Nos debilitaba. Se nos acababa la comida. Subí aterrado a la cima de la montaña con Roberto Canesa. Pensábamos ver desde ahí los valles verdes de Chile. Y nos encontramos con nieve y montañas a 360 grados. Ahí decidí que moriría caminando hacia algún lugar. Entonces, sobrevino el momento más inesperado. Pero, esta no es la historia que vine a contar. Avisó. Y contó que su verdadera historia empezó al regresar a su casa. Sin su madre. Ni su hermana. Sin sus amigos de la infancia. Y con su padre, con una nueva pareja. ¿Crisis? ¿De qué crisis me habla? ¿Estrés? ¿Qué estrés? Estrés es estar muerto a 4.000 metros de altura sin agua ni comida, enfatizó. Hay que pasar por una cosa así para darse cuenta de la diferencia entre lo importante y lo que no es. En general, me siento distinto en la percepción de los problemas del día al día. La gente se complica. Yo me volví bastante simple. Recordó un diálogo fundamental que tuvo con su padre que le dijo. Mira para adelante. Anda tras esa chica que te gusta. Ten una vida. Trabaja. Yo cometí el error de no decirle a tu madre tantas cosas por estar tan ocupado. De no compartir tantas festividades con tu hermana. No darme el tiempo de platicar con ellas mis vivencias. No decirles cuánto las amaba. Y cerró determinado. Las empresas son importantes. El trabajo lo es. Pero lo verdaderamente valioso está en casa después de trabajar. La familia. Mi vida cambió. Pero lo más valioso que perdí fue ese hogar que ya no existía al regresar. No se olviden de quien tienen al lado porque no saben lo que va a pasar mañana. Una interminable ovación lo despidió de ti. Ningún éxito en la vida. Ningún éxito en la vida justifica el fracaso en la familia. Si tú tienes un cálido hogar, piensa que al igual que yo, eres una persona afortunada. Te tocó de la fila nueve hacia adelante. Y créeme, la mayoría viaja de la nueve para atrás.